Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la nueva serie Hawkeye producida por Disney Plus y Marvel Studios donde veremos los acontecimientos que ocurrieron dos años después de Avengers Endgame. ¿Qué ocurrirá con Barton? ¿Qué ocurrirá con su nueva sucesora Kate Bishop? Eso lo veremos a continuación. A vísperas de la Navidad Barton se encuentra con su familia visitando la ciudad de Nueva York donde tiene planeado pasarla juntos, ver películas, ver el árbol más grande de navidad que tienen en los hoteles más caros de Nueva York. Sin embargo esta visita esporádica se ve interrumpida tras ver en las noticias la aparición de su viejo traje de Ronin, la personalidad que él adoptó cuando perdió a toda su familia tras el chasquido de Thanos en el cual él pudo utilizarlo para vengarse de todas las mafias criminales de todos los entes de Lampa asesinándolos como un antihéroe, como lo habría hecho Punisher en su propia serie. Sin embargo tras recuperar a su familia él quiso recuperar esta paz que había perdido por completo. Sin embargo tiene que recuperar el traje, tiene que recuperarlo porque la persona que esté con el traje será víctima, será blanco de todos estos criminales que no han olvidado todas las masacres que ha ocasionado a Hawkeye. Bueno no saben que es Hawkeye sino Ronin. ¿Y quién tiene este traje en esta nueva serie? La joven Kate Bishop, una joven que se ha visto salvada por Hawkeye durante los eventos de Nueva York, durante los eventos de la primer invasión de Loki en la primera película de los Avengers. Se podría decir que Kate Bishop se entrenó toda la vida inspirada a la imagen de Hawkeye para volverse muy buena arquera, muy buena luchadora, sin embargo no ha sido una heroína por sí sola hasta este momento, hasta el momento en que descubrió que su nuevo padrastro está tan turbina, está tan metido en el mundo, en el submundo de las ventas ilegales, del mercado negro y que su madre podría estar implicada en esta situación, hace que ella termine robando sin querer el traje de Ronin, que la llevaría a ser el blanco de todos estos criminales. Y es así como por un lado Hawkeye quiere eliminar su pasado, eliminar el peso que significa tener ese traje, por otro lado quiere mantener a salvo a esta joven Bishop que está ahí detrás de él, siguiéndola por completo para saber si puede estar a la altura de su héroe. Pero bueno, al ver esta situación vamos a ver que Kate Bishop va a crecer como heroína y que Hawkeye va a tener que pasar el mando a esta nueva luchadora. Entonces en estos dos primeros episodios ya vemos que Burton, al delegar su papel de héroe, vuelve a reencontrarse en el rol de padre, en este rol familiar que él había perdido en los últimos años, mientras que Bishop va a ir creciendo como heroína teniendo a la par a su propio maestro, su propio ídolo, sin embargo en una situación bastante oscura donde tendrá que decidir ser una heroína o dejar pasar lo que está sucediendo con su padrastro y con su madre. Lo cual vemos que no va a suceder, sí o sí va a haber confrontamiento entre ellos, va a haber confrontación, va a haber una lucha ardua y vamos a ver realmente qué es lo que va a hacer este padrastro, que en sus manos tiene la espada del Ronin, es decir, es un villano total y qué papel van a tener estos primeros ladrones, este grupo de ladrones que intentó atracarlos y que bueno, vamos a ver que van a haber varias muertes, van a haber varios villanos, no solamente uno, pero lo que más me gustó es el tono navideño, el tono navideño que le dieron a esta historia, el tiempo límite, o sea, la cuenta regresiva de en 5 días tenés que terminar todo esto, es como va a ser explosivo, se va a poder ver esos 5 días de pura acción o va a haber alguna elipsis de tiempo mientras vemos como Burton está contra el reloj para poder volver a ser ese tipo familiar, dejar de ser ese tipo de acción. Bueno, me encantó mucho el detalle de los LARPERS, el detalle de aquellos que se visten, que tratan de vivir el rol en vivo de lucha medieval, de época medieval y que podamos ver el arquetipo de Burton, del arquero en acción, porque nos recuerda, nos conecta directamente al personaje de Robin Hood, nos conecta directamente a ese personaje que no es un héroe por tener magia, por tener poderes extraordinarios, por tener una armadura militar, sino por ser un experto en lo que hace, y en este caso es un arquero. Burton es el arquetipo del arquero super heroico, pero super normal a la vez. En fin, esto ha sido entonces nuestra pequeña opinión, nuestra pequeña reseña de los primeros dos episodios de Hawkeye. Esperamos que lo sigas viendo, esperamos que esto te haya entretenido, informado, y bueno, nos vemos en un próximo video. Somos Terras de Cine, lleno o no, siempre derechito al vicio. ¡Suscríbete al canal!